Quiero que se Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien permitió Esto que siento que en el alma hay nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Dicen que soy un candidato del infierno Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue quien permitió Esto que siento que en el alma hay nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la oveja de mis leños No tenía yo el más que amar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Saludote para el amigo Benny! ¡Ajá! Bueno, no sé, no, no ¿Ves a qué hacer? ¡Juerda, bueno! ¡Ahí está! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!